El deterioro de las calles céntricas del Cantón Girón es un problema que se acarrea desde hace varios años. Estos son de exclusiva responsabilidad municipal. Las calles de Girón son de diversos tipos de pisos, de lastre, adoquín artesanal y fabricados, concreto y asfalto. El GAT municipal ha emprendido el bacheo de varias calles que ha tomado varias semanas y meses. Bueno, estamos en dos frentes, ahorita en lo que es el readoquinado de la parte central del Cantón y lo que es la carpeta asfáltica. Entonces, lo que es el readoquinado, estábamos terminado el 100%, no. Eso fue un… se planilló son 36 mil dólares de ejecución de lo que es el readoquinado. Se intervino en algunas partes de aquí del centro cantonal, como ves en la calle 3 de Noviembre, ahí intervinimos tres cuadras, en la calle, en la Heloya Álvarez, también fuimos en la Juan Vintimilla, en algunos tramos de aquí del centro cantonal. Entonces, eso ya está culminado, está entregado y está realizado con todas las normas técnicas y especificaciones que se cumplen al contratista. Estos trabajos se han considerado los puntos que mayor deterioro tenían, más no es un arreglo integral. Exactamente, o sea, solo fue las partes críticas que hubo en el centro cantonal de lo que es el readoquinado. Usted sabe que para intervenir todo lo que es el readoquinado es un gasto dinero. Entonces, se vio con la parte técnica la parte de más críticas y se ejecutó una parte, la primera etapa está ejecutada ahora, el 100%. ¿Qué garantía, qué tiempo es lo que podrían brindar en buen estado, sabiendo que los procesos que fueron arreglados al lado ya empiezan a deteriorarse o se deterioran más de lo que ya están? Claro, o sea, hay una garantía de máximo unos seis meses lo que se garantiza, lo que es para hacer la obra, la recepción definitiva. Entonces, ahorita es una recepción provisional, tenemos la garantía de seis meses. Ahora, con referencia al asfalto, ¿cómo está esto también planificado? El contrato del asfalto es 89 mil dólares lo que está contratado, entonces ahorita está ejecutado un 70%. Ahí intervenimos en algunas vías de aquí, como es la Jorge Araujo, lo que es la Humberto Salamea, la Antonio Flos, la Simón Bolívar. Cabe destacar que hubo una suspensión de la obra por el paro, hubo unas tres semanas de suspensión porque la materia prima que es el asfalto no se estaba produciendo, las fábricas no estaban produciendo porque no llegaban los áridos, entonces por eso se tuvo que suspender y ahora se está ejecutando de nuevo, máximo en unos 15 días ya se acaba lo que es el bacheo asfáltico. Se hizo las partes más críticas porque hay algunas vías que ya han llegado al nivel último de su capacidad, entonces creo que ahorita como la parte técnica y el poco recurso que tiene la municipalidad, solo las partes críticas se hicieron ahora, es un bacheo general que se hizo igual, es la primera etapa que se está haciendo, creo que después va a haber una segunda etapa para seguir en el bacheo también.